Música Hola muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo Este traigo un vídeo de una compra que ha hecho mi novia Ya sabéis por Twitter y tal Y por el último vídeo que subí Ya sabéis más o menos y por el título, claro está Que es lo que es Y le acaba de llegar hoy martes, vale O sea, la compra la hizo ayer por la mañana, el lunes Y han sido rapidísimos Y son de la editorial Héroes de Papel Y bueno, vino con su caja y tal Bien protegido, lo que pasa es que la ha abierto Para ver que lo que contenía Y es nada más y nada menos Que el libro La aldea feliz Un viaje a través de Animal Crossing Vale Aquí podéis ver la portada Disculpad si se ve un poquito oscuro Pero vamos, la portada es así Voy a poner un poquito Esto más para arriba Vale Que le acaba de llegar, bueno ya está a la venta En la web ¿Vale? Y para las tiendas físicas ¿Cuándo va a llegar? El 28 ¿El 28 de este? Vale, el 28 de julio Llegará para las tiendas ¿Vale? Ahora mismo en la web Hay una oferta muy guapa Que vale 20 euros el libro Dos euros de envío Se quedarían 22 euros Y te viene con un par de regalos Como por ejemplo la mochilita esta ¿Vale? Que la ha llegado También Si lo compras a través de la web ¿Vale? La mochila esta Que es de tela No es de plástico La aldea feliz Un viaje a través de Animal Crossing Héroes de papel ¿Vale? De color azul así De cuerdas Está muy bien Y otro de los regalos que te dan Es un Un marca páginas ¿Vale? Que tenemos por aquí A ver Si lo veo Lo tiene que tener Porque se está leyendo Este Se está leyendo algo del libro Te viene este marca páginas De doble cara ¿Vale? Por aquí los motivos de Animal Crossing Y por detrás pues El símbolo de héroes de papel Con lo del Animal Crossing también ¿Vale? Viene de regalo Y bueno Aquí tenéis el libro Son de 190 páginas ¿Verdad? 204 204 ¿Vale? De todas maneras Viene aquí atrás Bueno mira Estos son los que están a la venta ahora mismo Estos libros Y son de 204 páginas Joder Pues si que hay libros tú ¿Vale? Y está bastante bien tapadura ¿Vale? Por este lateral es así La aldea feliz Animal Crossing Como digo Tapadura Y por 20 euros Bueno 22 Con los regalitos que te dan y tal Está muy bien ¿Vale? Te vienen algunas Cositas así Como motivos y tal ¿Vale? Es de lectura Como digo O sea Tenéis que leer Tiene algunos dibujitos y eso Pero es más bien Para gente que le guste leer Y coleccionar cosas de Animal Crossing Pues está muy bien Porque te habla Del juego De De todo un poco ¿Veis? Del último de 3DS El Happy Home de Sidney Te habla un poquito de todo Pero os digo Esto es más de leer Que Que ver imágenes Aunque algunas imágenes Tienen por aquí ¿Veis? Las Coleccionamos las AmiiboCard Más motivos y tal Está muy muy bien Es de fácil lectura O sea No son 200 209 páginas 204 Perdón Y es rapidito O sea Te lo puedes leer En un par de días Te lo has leído Si eres de estos Que lees muy rápido Te lo has leído Así que recomiendo Lo que es la compra Porque está bastante bien Como digo por Por 22 euros Con los regalos que te dan En la página Esto es muy bien Voy a dejarle El marca página Donde lo tenía Que está por aquí cayendo Y nada Solamente era para decir eso Que ya lo tenemos aquí en casa Como habéis visto En el último vídeo Ya lo habían anunciado Automáticamente el lunes Se dio a la venta Lo compró Y ya lo tiene aquí en casa Así que nada Muy contenta ella Y yo pues enseñaros esto Para que hagáis compras En la página De Héroes de Papel O en vuestras librerías A partir del 28 Ya está a la venta Así que nada Me despido ya Un saludo Y hasta un nuevo vídeo Adiós Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya!